La verdad con mucha expectativa y también en el caso particular contento por, primero por haber sido nuestra ciudad, pero por todo por lo que significa, por lo que significa primero para el derecho del consumidor, que en definitiva es la herramienta que tenemos o que tiene el consumidor a los efectos de las cuestiones administrativas, fundamentalmente, o las dudas que se fueron planteando y que se puso manifiesto en la etapa del macrismo cuando tuvimos las grandes subas en la factura de los consumos de los servicios públicos en general. Por eso es que nos pusimos a trabajar inmediatamente con el Nargaz, dispusimos de una oficina y en esta primera etapa el convenio que ya habíamos suscripto con el interventor, en donde nosotros aportábamos el espacio físico y el personal, que ahí pudimos observar que va a ser Fernando Carrizo, el flamante, quien va a estar a cargo de la delegación, su delegación, veremos en la semana, de acuerdo a lo que manifestó recién el interventor de irnos juntando para coordinar y poner en práctica esto, la responsabilidad porque va a tener una cobertura que va a ir más allá de la provincia, los usuarios de Comodoro y demás, que nosotros tenemos que tener algo en claro, que por ahí acá en Gallegos es más común, pero lo que es Caleta, Truncado y Las Heras, recordemos que quien distribuye el gas es una empresa, nuestra empresa es Distrigas y en Comodoro ya no, al estar Camus y lo mismo que he deseado, entonces estos usuarios que tienen a su distribuidor o a su distribuidor a varios kilómetros de distancia, por ahí es muy difícil ir con algún tipo de reclamo como usuario, quizás nosotros no porque lo tenemos más latente, así que es un gran desafío, pone a Caleta Olivia, como lo dijo la gobernadora, en su calidad de capital alterna con un nivel de, yo diría, de jerarquizar lo que son los servicios públicos de nuestra provincia, en la Patagonia y Santa Cruz en general, así que en ese aspecto vamos a trabajar fuertemente para que esta delegación vaya creciendo, vaya cumpliendo con las expectativas de lo que significa tener el Enargas presente, hay un buen trabajo, ya lo ha manifestado el interventor, un trabajo y un desafío enorme para con la provincia en materia de obras y demás, él ya adelantó el tema de terminar definitivamente con el gasoducto que une truncado con los antiguos, que también beneficia a Caleta Olivia, en definitiva, Dios quiera que la pandemia que en esta época nos permite trabajar un poquito mejor, nos permita, valga la redundancia, concluir con todas estas grandes demandas de obras que tenemos los santacruceños en materia de infraestructura, que están todas encaminadas y ahora están las condiciones dadas para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!